¿Sabes qué es la enfermedad periodontal? Primero, la encía rodea al diente y lo va a proteger cuando esta está sana, es de color rosa coral, pero puede variar de acuerdo al tono de nuestra piel. Cuando lo tocamos, es firme y termina en forma de filo de cuchillo. Ahora, cuando las bacterias se acumulan alrededor del diente, pudiendo llegar al espacio entre la encía y el diente, esto ocurre tras la ingesta de cada comida, pero con el cepillado lo podemos remover. Sin embargo, a veces no nos cepillamos adecuadamente o no nos cepillamos. Entonces, las bacterias se van a juntar y se van a organizar causando la inflamación de los tejidos y se verán de esta forma. Así, así, incluso así. ¿Cómo detectar si tienes una enfermedad periodontal? Si alguna vez has visto el espejo y notaste que tus escillas no están de color rosa, y has notado que están rojizas, inflamadas, que tienen movilidad dentaria, y aparte de eso, tienes mal aliento, déjame decirte que se hacen un proceso de enfermedad periodontal activa. El diente se divide en dos partes principales, la corona, parte visible con la que masticamos, y la raíz, que se ancla en el hueso con lo que se denomina el periodonto. La función del periodonto es unir el diente al hueso. El periodonto tiene una estructura compleja que se compone de el cemento que recubre la raíz, el ligamento cuyas fibras unen el diente al hueso, y el hueso donde se aloja la raíz del diente. La encía, recubrimiento visible de color rosa. Si el diente no recibe los cuidados adecuados, en primer lugar aparecerá la gingivitis, que es enrojecimiento e hinchazón de la encía circundante. La gingivitis suele aparecer cuando la higiene es incorrecta, pero el tabaco, las hormonas de embarazo, y algunas enfermedades y medicamentos también pueden provocarla. Una gingivitis no tratada puede evolucionar a una gingivitis más agresiva o a una periodontitis. La periodontitis implica la destrucción de tejido y una enfermedad grave para la boca. Las encías retrocederán, las raíces de los dientes quedarán expuestas, lo que producirá sensibilidad al frío y calor. También afectará la estética, y lo más grave, la periodontitis producirá la pérdida de anclaje de los dientes. ¿Cuál es el uso correcto del hilo dental? Bueno, primero tenemos que agarrar aproximadamente 40 o 45 centímetros de hilo dental. Segundo, debemos enrollar el hilo dental en nuestro dedo medio, dejando aproximadamente 5 centímetros, que es lo que vamos a utilizar. Luego, debemos sostener el hilo con nuestros pulgares y nuestros índices, para luego deslizarlo por toda la curvatura de la parte interproximal entre cada diente. Debemos hacerlo siguiendo la curvatura, y debemos también limpiar lo que son la parte debajo de la encía, evitando hacer una fuerza excesiva para no lesionar lo que es el tejido blando. Debemos realizar este procedimiento entre todos nuestros dientes. En el momento de hoy, tengo un mensaje de cómo poder hacer un correcto cepillado dental, tanto como para niños como para adultos. Pero antes de esto, hay que tomar en cuenta que el cepillo debe tener cerdas suaves para no dañar la encía, y el mango debe ser adaptable a la mano del operador. Para empezar, vamos a dividir la boca en cuatro cuadrantes, en este caso, el maxilar superior en cuadrante 1 y 2. Empezamos con las caras vestibulares. Lo que hacemos es colocar el cepillo mirando hacia arriba, y lo deslizamos hacia abajo en movimientos de barrido. Y eso hacemos por todas las caras vestibulares dentro de todos nuestros dientes. En este caso, en la parte superior. Ahora, para lo que es las caras internas, el cepillo debe ser colocado en posición vertical, y vamos a cepillar con la punta o el extremo de la cabeza del cepillo, y también hacemos movimientos de barrido diente por diente. Para cepillar las caras cruzales, hacemos movimientos de restregado, de adelante hacia atrás, y también movimientos circulares, de derecha a izquierda, así en todas las superficies masticatorias. Y lo mismo hacemos para la arcada inferior. Y finalizamos el cepillado con la lengua, y con movimientos de atrás hacia adelante, y que también movimientos de barrido, ¿no? De atrás hacia adelante. Si no voy al odontólogo. Primero, caries dental. Segundo, enfermedad periodontal. Tercero, fracturas o grietas. Cuarto, un cáncer oral. Ahora, la receta para evitar esos problemas es la siguiente. Primero, higiene bucodental diaria completa. Segundo, hábitos de vida saludable. Tercero, acudir cada seis meses al odontólogo. ¿Por qué? Porque el no hacerlo puede causarte problemas graves como sufrir dolor, requerir tratamientos caros y complejos. O lo peor, hacerte perder tus dientes. Ya sabes, una revisión a tiempo es la mejor manera de prevenir y cuidar tus dientes. Recordemos, para evitar la enfermedad periodontal, debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Motivación y educación al paciente. Esto quiere decir una buena técnica del cepillado. El uso correcto del hilo dental. El uso de enjuagotorios bucales. Una dieta balanceada baja en cariogénicos. Acudir al odontólogo para una profilaxis preventiva. Esperemos que la información brindada le sea útil. Y recuerde, cuide su salud e higiene bucal. Gracias.